Zumba que zumba, tramao en los bordones del arpa, déjame hacerle un llamao a un criollo de pura casta Me refiero a Wilton Gámez de pulmón y de garganta, pues quiero pintar en verso al llano de las dos patrias Con mucho gusto guerrero lo acompaño con mi canta, criolla como el estoraca, el mastranto y la albahaca En nombre de mi Colombia yo le quiero dar las gracias, por darme como colega su cariño y su confianza Hoy quiero que lo sepa que si de amistad se trata, cuente con la mía familia para lo que le haga falta Soy un llanero apureño de esos del cajón de Arauca, que muere por la palabra, por su honor y por su raza Maestro lo felicito por su palabra tan franca, yo me le pongo a la orden para lo que a usted le plazca En Rosalía del Bichada lo invito para mi casa, pa' que armemos un parrando con arpa, cuatro y maranjas Acepto su invitación porque la fiesta me encanta, más que comerme un sancocho de guire y un gizelapa Cuando tenía unos cinco años ya yo daba serenata, con un cuatro que lo hice de un piazo de tabla con lata Así es que se forma el hombre en el llano y su comarca, con razón maestro guerrero su versación es tan amplia Por el caudado de la mente donde el verso se desplaza, dibujando la llanura con esmero y elegancia Lo que pasa mi primito, mi primito lo que pasa es que en esta tierra plana sembré toda mi añoranza Mi pecho llora por dentro cuando me encuentro a distancia, sin el olor mañanero a bosta y ubre de vaca Yo también sufro mi ausencia, parientico y me maltrata, el recuerdo del corral, botalón y fuerte tranca El cabezaga, curtío, el sujeto y la camasa, mi caballo, sillonero, mi galápago y mi manta El llano de donde vengo lo cargo en mi remembranza y casi todas las noches sueño que estoy en su pampa Corriendo a lo que da el tejo sobre una bestia maranta, revuelto en el barajuste con las reces cachiladas Quien no sueñe con su tierra es una persona ingrata, se merece que lo cuelguen de un palo por las dos patas Yo por ejemplo al bichada le voy a mandar esta carta, en las aguas del río Meta pa' que la lean sus rezagas Te invito para la pura familia en Semana Santa, a Chagua del Nazareno, a San Fernando y Viruaca Llegamos a Cunaviche y a San Rafael de Atamaica, a casa de los escobares que nos maten una mauta Yo voy pero si tú vienes después a mi tierra nata, de allá de Puerto Carreño salimos en una falca Vamos a la primavera pueblo de perseverancia, donde se baila en Joroco descalzo y en Alpargata Después de aquello tenemos que remontar el Arauca, agua arriba compadrito en un bongo a la palanca Vamos a la Trinidad después al Cristo en la mata, a rematar en el Orsa lo más criollito del mar El Moroco se termina y estos copleros se marchan, tramoliendo el cabo de soga con que el folclor se entrelaza Nos despedimos contentos dejándole de constancia, y así es como Venezuela con mi Colombia se abraza